¡Hola Cadres! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Ingenio Cadet. Yo soy Katia y el día de hoy estoy súper emocionada porque les traigo dos ideas súper fáciles, bonitas, sencillas y preciosísimas para este Regreso a Clases. En verdad son unas decoraciones para su habitación, pero útiles escolares, no sé, pero me encantaron muchísimo. Y yo sé que también a todos ustedes les va a gustar. Espero que este video les encante, antes de comenzar no olvides suscribirte en el botoncito rojo de por aquí abajito y activar la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video porque Cadres vienen sorteos de Regreso a Clases así que no se los pueden perder por nada del mundo. Y pues ahora sí vamos a comenzar con estas ideas que están un poco inspiradas en Tumblr y Pinterest a la vez, entonces espero que les encanten muchísimo y vamos a comenzar. Para la primera idea vamos a necesitar una libreta o cuaderno del tamaño que tú prefieras. Yo por ejemplo elegí utilizar esta chiquita. También necesitamos pinturas en aerosol de tu combinación de colores favorita. A mí me encanta el blanco con dorado metálico, así que son los que voy a utilizar en esta ocasión. Y también por último una cinta de papel o washi tape que sea súper delgadita como esta. Vamos a comenzar tomando nuestra libreta y la abriremos de esta manera. En la parte de atrás podemos ver que la espiral es de esta forma. Es muy importante que sea como este para que sea más sencillo retirarlo. Solamente con nuestros dedos vamos a ir abriendo el espiral con mucho cuidado para poder retirar nuestras tapas y decorarlas. Una vez que esté abierto solamente las vamos a quitar con mucho cuidado. Cuando las tengamos así vamos a dejar el resto de nuestro cuaderno un momento de lado y ahora vamos a utilizar nuestra pintura en aerosol de color blanco. Como pueden ver yo estoy utilizando una que tiene doble cobertura para solamente dar una capa de pintura. Y recuerden que este aditamento es opcional pero yo se los recomiendo porque hace que la pintura se distribuya de mejor manera. Y vamos a comenzar a pintar nuestras tapas cubriendo completamente el diseño que traen. Lo dejamos secar y nos quedará algo como esto. Ahora vamos a utilizar nuestra cinta washi tape y la vamos a ir pegando en nuestra portada de esta forma. Yo fui dejando el espacio de cada perforación en donde va el espiral para que me quedaran las líneas derechitas. Y no te preocupes por este sobrante, déjalo así porque al final nos va a ayudar para poder desprenderlos más fácil. Así que vamos a hacer lo mismo con las dos. Y ahora voy a utilizar el siguiente color que es este metálico dorado que me encanta y se ve súper bonito. Así que vamos a aplicarlo por toda nuestra portada cubriendo completamente la superficie. Y cuando esté seco se va a ver así. En verdad me encanta porque como es metálico queda un efecto espejo padrísimo. Ya solamente nos falta retirar todas las cintas washi tape que colocamos para poder descubrir el diseño. Siento que esta es mi parte favorita porque se ve súper bonito como podemos ir desprendiendo estas cintas. Y así es como nos queda la portada. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra. Y ya que tenemos nuestras portadas solamente nos falta armar nuevamente nuestra libreta. Para esto las vamos a colocar exactamente como venían en un inicio. Solamente las metemos en el espiral y con la ayuda de nuestros dedos vamos a irlos cerrando para que nos quede súper bien. De verdad es muy importante que utilices este tipo de espiral en tu libreta para que sea mucho más sencillo. Y así es como queda esta idea súper bonita. Vamos con la siguiente. Vamos a hacer un portalápices y necesitamos un frasco de vidrio pequeño como este. También una cinta washi tape. Y por supuesto el color que quieras utilizar de pintura en aerosol. Yo voy a utilizar nuevamente la dorada para que combine con la libreta. Y lo único que tienes que hacer es ir colocando las cintas a lo largo de todo el frasco. Puedes hacer líneas, figuras, en verdad esto es súper sencillo. Solamente se trata de ir pegando unas encima de otras hasta que te guste el diseño que haya quedado. Y cuando lo tengas así vamos a comenzar a pintarlo. En este caso como se los dije yo con el color dorado metálico. Pero puedes utilizar el que más te guste. Dale vueltas y píntalo por todos lados. Cuando esté seco se verá algo así y viene la parte divertida que es desprender las cintas. En verdad esta parte me encanta. Y listo ya tenemos un portalápices y nuestra libreta que combinan perfectamente bien. Me encantan estas ideas porque se ven súper bonitas así que tienes que hacerlas. Y listo así que eran nuestras ideas. La verdad yo quedé súper fascinada. Porque acá entre nos yo soy como muy fan de la combinación del blanco y el dorado. Siento que se ven súper preciosos. Y me encanta la idea de que todo combine en los tonos y colores. Se me hace súper bonito. Coméntame aquí abajito qué combinación de colores utilizarías tú para tus útiles escolares. Estas ideas estuvieron súper fáciles y rapiditas. Pero de verdad dan el toque especial si quieres decorar tu escritorio. Y también si no quieres gastar mucho. Porque por ejemplo estas libretas yo ya las he visto que las venden. Y la verdad son bastante caras. Así que me encantó la idea de poder hacerla. Igual si quieres darle como otro toque especial le puedes agregar aquí algún letrerito de notas, tareas o algo así. A mí la verdad me gustó así como se veía lisa. Pero recuerda que tú eres libre de agregar todos los detalles que se te ocurran. Espero que esta idea les haya encantado muchísimo. Si les gustó y la hacen no olviden compartirme una foto en mi Instagram que está apareciendo por aquí. Síganme porque próximamente les estaré dando muchas noticias. Así que bueno, cada vez espero que les haya encantado este video. Si fue así regálenos un like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.